Llegó el turno de Aydin Engin. La policía lo detuvo en su domicilio en pleno día. No es el primer periodista turco arrestado, pero Aydin Abi, como es conocido entre los compañeros, fue siempre un buen amigo y contertulio de los colegas alemanes en Estambul, y mío particularmente. Me inquieta mucho su suerte. Una y otra vez comentó con nosotros la política turca, como tras el golpe abortado de julio, y siempre haciendo gala de su humor. El primer golpe de estado sin cárcel para mí. El 1 de noviembre, su columna diaria en el periódico Yum Hurriyet apareció vacía por primera vez. La fiscalía sostiene que con sus artículos, Engin apoyó el terrorismo. Pero él siempre llamó a la reconciliación del país. Ante la redacción del Yum Hurriyet se congrega una multitud indignada. Junto con Engin fueron arrestados otros 12 periodistas responsables del diario. No pasa un día sin que encarcelen a inocentes. Ya basta. El Yum Hurriyet es uno de los últimos diarios críticos con el gobierno. En la entrada, sus seguidores montan guardia día y noche para impedir que la policía arreste a más periodistas. Este es el despacho donde Engin escribía sus columnas. El periodista trabajó durante 25 años en el Yum Hurriyet. Al lado, los compañeros que quedan trabajan en una nueva edición. Pero en el ambiente reina el desaliento. Y afuera, aguarda la policía. Muy cerca de allí me encuentro con Oya Baidar, esposa de Engin. Nos preguntamos qué podemos hacer por él. Baidar es una escritora de renombre internacional. Desde la detención de su esposo, trata de aliviar la pena, trabajando entre estanterías de libros. Estoy haciendo una novela, pero ahora estoy demasiado preocupada. No logro escribir una sola línea. El matrimonio ya vivió otras épocas duras. Tras el golpe militar de 1980, tuvieron que huir del país y exiliarse durante 12 años en Alemania, donde Engin mantuvo a su familia trabajando como taxista. Ahora, la situación política vuelve a ser similar. En Estambul, la vida parece seguir su curso normal, pero el país está a punto de estallar. Engin siempre alertó del peligro de una guerra civil en Turquía, y justo eso lo hizo sospechoso ante las autoridades. Al cabo de tres días, aún no hemos podido hablar con él. La temida dirección general de la policía en Estambul. Aquí, en la brigada antiterrorista, están detenidos Engin y sus compañeros. Pasados cinco días, por fin una buena noticia. Engin queda en libertad condicional debido a su estado de salud. Me han tratado de forma aceptable, pero jamás vi un escrito de acusación formal tan fabricado como ese. No nos obligarán. A la mañana siguiente, vuelvo a reunirme con Engin en su diario. Debe sustituir al redactor jefe Murat Sabunyu, que sigue detenido. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Estoy bien, pero mi corazón está con los colegas aún presos. No sabemos si el Jumhuriyet podrá seguir existiendo, pero les dije a mis colegas jóvenes que no se preocupen por lo que traiga el mañana. Hagamos hoy un buen diario. Es nuestro periódico. Luego tiene que dejarme. Hay que planificar la edición de mañana, aunque quizás sea la última del Jumhuriyet. El regreso de nuestro hermano Aydin nos alegra y nos da fuerza. Hagamos un buen periódico. Una vez, Aydin Engin me contó que en 50 años había vivido tres golpes de Estado y tres encarcelamientos. Por eso sé muy bien que nunca se dará por vencido. El regreso de nuestro hermano Aydin nos alegra y nos alegra y nos alegra y nos alegra y nos alegra.